A mí no me va a pasar. Cada grupo con sus particularidades piensa que no le corresponde. La persona que consume droga dice que no es un problema mío, eso es de los otros, probablemente de homosexuales. El que tiene sexo con personas de su mismo sexo piensa que es de los drogadictos. El ama de casa piensa que es de mujeres en comercio sexual y así sucesivamente. Pero las cifras demuestran lo contrario. En los últimos tres años se incrementó el número de infectados con VIH-Sida, según la Clínica de Infectología del Calderón Guardia. En el mes de mayo del 2010 se reportaron 14 casos. En el año siguiente, durante el mismo mes, se presentaron dos casos más. Y para este 2012 la cifra es alarmante. Según las estadísticas se duplicó a 30 infectados. En total en lo que va del año se reportaron 144 casos, donde de cada 10 pacientes, dos son menores de 25 años. Para atender a personas infectadas con VIH, nace el Hogar de la Esperanza, en Paso Ancho, donde reciben personas que son rechazadas por la sociedad y no tienen dónde acudir. Ellos albergan una población de 30 personas. Una de ellas es Carla, una joven travesti de 27 años quien contrajo el virus cuando era un adolescente, según ella, por falta de información. Esto se relaciona con la última encuesta de salud 2010, donde de las 3197 personas encuestadas, el 93% apoya la implementación de la educación sexual en los centros educativos, para evitar casos como el de Carla. Ha sido muy dura, porque he tenido que luchar con bastantes cosas que me han salido. Voy saliendo adelante y aquí que me han ayudado bastante. A pesar de que al inicio de su enfermedad no tuvo apoyo de su familia, ahora, sin embargo, mantienen una buena relación. Cuando le dije a mi familia, que era portador del VIH, ciertas amistades del barrio que se dieron cuenta y empezaron a hacerme a un lado, a ofenderme, a hablar mal del mío, pues gracias a Dios mi familia. Ya después fueron entendiendo y les fui explicando cómo era la situación mía y todo. La tasa de mortalidad que presenta este centro es de 6 personas por año, pero al igual que las cifras anteriores, los números aumentan y solo en las últimas dos semanas registraron 4 muertes. Por esa razón los expertos hacen un llamado a que todos los ciudadanos deben informarse, ya que nadie está exento. El VIH es un problema de todos y todas, porque es un problema que achaca y le toca a cualquier persona que esté sexualmente activa. No respeta ni edad, ni credo, ni posición social, nada, nada. Es un problema que va a pertenecer y va a entrar en la vida de cualquier persona que tenga relaciones sexuales. Para algunos enfermos de VIH el servicio de la caja costarricense de seguro social es bueno, pero se encuentra rezagado en comparación a otros países. Recientemente la Agencia Federal de Drogas y Alimentos aprobó un medicamento que combina cuatro drogas, pero en el país no contamos ni con el fármaco que ya existe que combina tres componentes. En la próxima entrega le contaremos de qué se trata.